Si yo, si yo, que yo no estoy mareado, yo sé que hablan de mí, por eso yo la toco pa' que hablen, por eso yo la canto pa' que hablen, por eso yo me voto pa' que hablen, mi pa' que es un pa' que es donde hablen, más de mí, por eso. Para llegar al cielo se necesita, una escalera grande y otra chiquita. Y tú quieres llegar al cielo, tú quieres tocar el cielo, tú quieres coger la paz y la facilita, y se te complica. Tú quieres coger la paz y la facilita, y se te complica, aquí no pagan dinero las niñas bonitas, y se te complica. Yo no chuchito, tú chuchita, mamita, y se te complica, ah, la sanduquita, y se te complica, y se te da, no se te quita, y se te complica. Me digo una señora, que no ponga la lucha, porque lo que dicen allá abajo, aquí arriba no se escucha, porque lo que dicen allá abajo, aquí arriba no se escucha. Que yo no estoy mareado, yo sé que hablan de mí, por eso yo la toco pa' que hablen, por eso yo la canto pa' que hablen, por eso yo me voto pa' que hablen, mi pa' que es un pa' que es donde hablen más de mí, por eso. Por eso yo la toco pa' que hablen, por eso yo la canto pa' que hablen, por eso yo me voto pa' que hablen, mi pa' que es un pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí, mi pa' que es donde hablen más de mí. Y con los ricos que están, los ricos que están, besitos. Y con los ricos que están, los ricos que están, me pate un paqueón de a las mates, 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 Y los ricos que están, mami. Besito.